A esta hora, más o menos, tipo ocho y media, llega un nene de más o menos diez años. El nene llega a pedirme comida con una cuchilla, o sea, no llegó con un cuchillito de cocina ni nada de eso. Llega con una cuchilla bastante grande a pedirme comida normal. Me dice, me da comida, me das algo para comer. Nosotros recién estábamos abriendo como ahora. ¿Amenaza con la cuchilla? En ningún momento me dice, dame comida con la cuchilla. O sea, el nene no me amenaza verbalmente. De hecho, tenía la cuchilla en la mano y me hablaba mientras sacudía la cuchilla. Yo no quiero ni minimizar las cosas ni tampoco hacer algo grande. El nene tiene diez años, no tiene nada que hacer con una cuchilla grande. Yo lo que quiero aclarar es que el nene no me amenazó verbalmente en ningún momento. Pero tampoco voy a minimizar que el nene no andaba con nada. O sea, tenía una cuchilla en la mano y me viene a pedir comida, me lo pidió bien. Yo le dije que no, que no tenía, porque estábamos abriendo, estábamos algo así, un poquitito más. O sea, lo que tengo es crudo, no es que no le quise dar, porque de hecho siempre a los chicos que han venido le he dado. Pero no podían darle nada más que pan, ¿qué le voy a dar si no tengo nada en este momento? Cuando le dije que no, que no tenía nada en realidad en ese momento, me dice, bueno, entonces dame agua. Yo agarro y le dije, mirá, agua no tengo, tengo agua saborizada, tomá, te doy una botellita. El nene estaba parada enfrente del carro, yo estaba parada de costado, y el nene a todo esto me miraba y seguía moviendo la cuchilla. Yo me hice, como la que no pasaba nada, como para no darle ninguna importancia a lo que estaba pasando, paso por detrás del nene, el nene a todo eso me seguía, y yo después pensé un montón de cosas. En el momento, viste, uno trata de dejarlo. Voy, busco un agua, se la doy, y el nene a todo eso se va. Se cruza enfrente, ahí donde está el cartelito, se sienta, y se toma el agua saborizada. O sea que no me dijo nada, no me dijo nada. Se toma el agua saborizada y afilaba la cuchilla en el cordón de la vereda. Puede haber estado pescando, estamos cerca del canal, puede haber estado haciendo algo con la cuchilla y que inconscientemente quizá vino hasta el carro con la cuchilla en la mano. Es justamente lo que estábamos hablando antes con mi hermana. Digo, a lo mejor él no le dio la importancia que uno le da. Quizá él, en su inocencia, o no, pero en su inocencia, viene con la cuchilla y habla como si nada. Y en realidad nosotros estamos medio como susceptibles ante todas las situaciones que están pasando. De hecho, el domingo pasado, no, el anterior me habían robado, así que también, viste, uno está como siempre a la expectativa, no sabe qué es lo que te puede pasar y lo que no. A todo eso se sienta el nene ahí. Yo me voy atrás y llamo a la policía. Llamo al 911 para informarle que el nene tiene un cuchillo en la mano. Nada más, nada más. O sea, porque tanto para mí como para él le podría haber pasado cualquier cosa. Porque quizá el nene, en la inocencia de él también, podría cualquier otra persona, podría haberle hecho algo también a él. Si él era inocente, si él realmente no tenía nada que ver, cualquier otra persona podría haberle hecho cualquier cosa a él. Entonces yo llamo al 911 para informarle esto. Me dice, mirá, ¿sabés cómo está vestido? Le expliqué más o menos. Nene estaba sentado ahí, miraba. Pero te da las dos cosas. O sea, te da el miedo de que sea inocente que le pueda pasar algo a él o de que no sea tan inocente y que nos pueda pasar algo a nosotras. Entonces le expliqué la situación. Le dije, mirá, es un nene. Le digo, acercate con tranquilidad. Le digo, fíjate, observalo, habla con él, pregúntale. Bueno, viene la policía, nada de eso. Pasó, o sea, vinieron rápido. Se pusieron dos patrulleros allá. Viene un patrullero acá, me pregunta. Le dije, mirá, anda con un cuchillo. Fíjate, le digo, decíle despacio. Ah, anda con un cuchillo de acá, pegó el grito. Así que cuando se mira así, anda con... De acá se veía el cuchillo, un cuchillo grande. Lamentablemente, viste, uno empieza a generar ese miedo sin querer. No sabés cómo pueden reaccionar los chicos. No sabés qué es lo que está pasando ese chico en su casa. No sabés si ese nene está contenido o no está contenido. No sabés si ese nene está comiendo o no está comiendo. No sabés si ese nene es maltratado o no. Entonces hoy, lamentablemente, no sabe nada de eso. ¿Qué dijo cuando le diste la botella de agua saborizada? ¿Te dijo gracias? ¿Fue sin decir nada? No sé, quedé tildada con la cuchilla. Entonces, no, te estoy sincera, no sé si dijo gracias. Me quedé pensando yo de eso, a ver si dijo, si dijo, no dijo, porque para mí algo importantísimo, pero si me hubiese dicho gracias, a lo mejor hubiese cambiado un poco el panorama de mi pensamiento. A ver, hay gente, chicos, ¿qué pasa? Maltrato físico, psicológico y hambre. Yo pasé por todas esas y, de hecho, este nene, hambre no. No parecía de hambre, pero sí, quizás, contención no tiene. Entonces, no lo sé, no conozco a su familia, no sé quién es el nene. Yo no los conozco, así que, te soy sincera, sé que su mamá ya no está. Quizá, a lo mejor, dentro de la rebeldía, quizá de lo que le pasó a la mamá, después, viste que siempre una tensión psicológica es importantísimo. No sé si ese nene está atendido o no y si a lo mejor necesita o no. No sé, no sé, la verdad que se exageró porque dice que el nene me vino a amenazar. Yo lo tomé como una amenaza el hecho de que esté con un cuchillo, pero él no me amenazó verbalmente. Eso lo quiero aclarar porque es importantísimo. Ese nene, yo llamé a la policía y le pregunté a la policía, ¿hice bien o no hice bien? Porque yo, si no hice bien y llamé a la policía, a lo mejor le marco la vida a ese nene con la policía que eso tuvo que llevar. Y eso me partía el alma. Realmente, ver a ese nene después acercarme y ver a ese nene llorar y me decía, no, no quiero ir. Yo me acerqué y hablé con él y le dije, ¿querés que te acompañe yo? Yo no tenía problema de acompañarlo y que él aclare de qué hacía con ese cuchillo. Primero, que no me amenazó verbalmente, eso lo quería aclarar. Segundo, que no era que no le quería dar de comer. Realmente, vinieron un montón de chicos a comer, a pedir comida. Yo lo he dado, es más, de hecho, si me sobra algo lo doy, no me importa. Yo le dije, mira, si vos algún día tenés hambre y vos venís, no vengas con una cuchilla. Porque para vos quizá no es nada, pero a mí me dio miedo. Yo se lo dije a él, para que él entienda, que vos me entendés a mí. Y él me dijo que sí. Le digo, así que si vos algún día venís porque tenés hambre a pedirme algo, vení, pedime algo. Que si yo tengo algo para darte, te lo voy a dar. Pero no venga con un cuchillado, no vaya con un cuchillo a ningún lado, porque no está bueno. Vos te creés, es más, se lo pregunté a él, vos creés que esto está bien. Vos creés que ir con una cuchilla a pedir comida está bien. Y él me dijo que no. Lo único que sí, lloraba a los gritos que no quería su casa, que no quería la policía, que no quería que llamen al papá. No lo podían subir al auto. La policía me preguntó si yo lo podía acompañar. Yo le dije que sí, que no había problema. El N me dijo que no quería que lo acompañe. Y bueno, yo, viste, más que eso, me senté ahí. A él se le caían las lágrimas y me partía el alma. Pero yo no sabía si estuvo bien o no estuvo bien llamada la policía. Si no hizo nada, quedaba aclarado, nada más. Pero si hacía algo, tampoco voy a esperar a que pase algo. Y bueno, yo, viste, más que eso, me senté aquí. Y bueno, yo, viste, más que eso, me senté aquí. Gracias por ver el video.